Hola que tal amigos de Secretario de Youtube, en esta ocasión les voy a presentar lo que en aquellos entonces era el iPhone 5C que para muchos fue como que el iPhone más odiado del momento, ya que Apple se mencionaba con este iPhone 5C una innovación en cuanto al precio, me da gana un poco la risa porque en aquellos entonces creo que la innovación no la entendí a Apple en cuanto al precio, ya que por mucho tiempo Apple estuvo vendiendo sus productos a un precio muy exagerado y a partir de 16 GB que era lo que más le dolía a mucha gente el iPhone 5C presentó en el 2013 junto con el iPhone 5S una Keynote muy padre, es de las mejores, eso si no lo puedo negar de las mejores que he visto en toda mi vida este Apple iPhone 5C era el mismo teléfono iPhone 5 solamente en un cuerpo de plástico incluía el procesador A6, 1 GB en RAM, 16, 32 y 64 GB de almacenamiento interno el teléfono contaba también con la cámara de 8 megapíxeles, grababa en Full HD tenía la cámara frontal ISAC con más píxeles, más grandes, 1.9 micras, 4 pulgadas, 1440 mAh de batería y que era la duración estimada del iPhone 5 igualmente y también soportaba pues LTE y ya venía también con el nuevo iOS 7 a pesar de esto Apple se animó y se atrevió a vender ese teléfono y luego más controversial era el precio que eran 549 dólares en aquellos entonces por un teléfono de 16 GB y la verdad mucha gente pensaba que iba a ser un éxito pero creo que no para muchos no les gustó, a mí en el personal nunca me terminó de gustar sí lo hay que usar pero el plástico sí, era diferente, era muy agradable y muy bonito la garantía, la calidad que tenía la construcción pues obviamente es inevitable es real, el teléfono se sentía muy bien pero para las prestaciones y en el que corría pues creo que se quedó a por muy corto en ese aspecto y yo creo que le faltaba mucho por mejorar el costo-beneficio de sus teléfonos en aquellos entonces sin más déjame opinar, déjame tu opinión y saber qué es lo que opinas sobre este dispositivo de aquellos entonces te digo, o sea el teléfono malo no era pero sí era muy exagerado al día de hoy todavía se pueden ver ahí uno que otro teléfono de hecho tengo un amigo que utiliza uno blanco y todavía lo tiene de manera destacable o sea el teléfono nunca se, digamos que el plástico nunca se cuarteó nunca se tostó por el sol o esas cosas, no, absolutamente no el teléfono sigue funcionando muy bien y de tal manera el teléfono aún mantiene el distintivo que es el plástico y el color sin más amigos me despido, esto ha sido todo es una retro review muy pequeña porque pues el teléfono no tenía nada que destacar ya que era algo que ya habíamos visto pero sin más nos vemos en la próxima, que estén muy bien, hasta luego